El año 1850 es muy especial en la historia de Colombia, son lo que aprendimos en sociología leyendo sobre ese siglo, eso que llaman las revoluciones del medio siglo. Más tarde encuentra una definición de qué pasó y en realidad es que para el caso de Colombia en 1819 termina con la batalla de Boyacá el régimen colonialista, pero la forma de administrar, es decir, el aparato administrativo sigue intacto, hasta 1850, hasta el más de los siglos, podemos decir la esclavitud. El comercio restringido, no hay libertad de comercio, es muy difícil hacer un comercio puesto que cada comarca o región quiere cobrar impuestos. Hasta ese momento no hay en realidad un cambio sustancial, aunque ya están los elementos de la navegación en el río Magdalena, siempre utilizando remeros, bocas, bongos. La iglesia que estuvo de parte de los españoles ha dado un vuelco, se ha convertido en una iglesia nacionalista, conserva su poder, no hay una separación entre el estado y la iglesia, acordemos que hubo en el periodo colonial hacia el final una figura de arzobispo y rey. Existe una forma como de centralismo, de provincias sujetas al ordenamiento de la capital y así muchas cosas, pero también es cierto que a raíz de la ruptura con España se han perdido vínculos comerciales absolutamente importantes para las regiones, como es en el caso de la región de Santander, la región de San Juan-Girón, con el algodón que se exportaba a España, que era la vida de Socorro, San Gil, las poblaciones al lado y lado del cañón del Chicamoche, incluido Bucaramanga. El cacao estaba arruinado tanto en Cúcuta como en Girón por una plaga curiosamente aparecida durante esa lucha, mancha y gusano, así lo dominan. Es decir, la economía estaba en una crisis severa. El comercio de Bucaramanga era mínimo, eran un par de comerciantes que iban con unas mulas a Cúcuta a venderlas y las llevaban cargadas con algunas cosas, tabacos de Girón o sombreros de Palma de la Cuma. Y de regreso, allá en Trueque, se traían papel de colgadura, ropa, telas. En realidad era un comercio incipiente, se recuerda de sus nombres, Eusebio Arango y Eusebio García y no habían almacenes, ningún tipo de tienda en Bucaramanga. Esa mercancía la comercializaban en las casas. El poco comercio que había quedado estaba centrado en Girón, pero también en decadencia. Al irse los españoles continuó la práctica de la restricción al cultivo del tabaco, así que el estanco del tabaco estaba vigente. Y ese año de 1850 los legisladores liberales van a darle un vuelco a la cosa. Por ejemplo, a partir de ese año, primero de enero de tal año, es libre y totalmente en su cultivo y en su comercialización el tabaco. Se abren las posibilidades inmediatas de exportación, de producirlo en mayor escala. Es decir, hay unos cambios revolucionarios, no solo en la Nueva Granada, todavía nos llamamos Nueva Granada. Hemos retomado el nombre de Nueva Granada después de la disolución de la República de Colombia, separación de Venezuela y Ecuador. Vivimos todavía en la colonia sin los españoles, pero en ese momento sucede algo interesante. En los últimos años de la vida de Bolívar, tuvo ocasión de montar en un barco de vapor en un viaje de prueba. Pero tal vez no le dieron mucha importancia a las autoridades al vapor, no le miraron lo que en realidad era la revolución industrial, navegando, navegando, el vapor. Un viaje de Cartagena a Onda duraba, podía durar dos meses en un bongo. El vapor iba a revolucionar, cargar 100 veces lo que cargaban 100 bongos, o perdón, o perdón, porque cargaban 100 bongos, y hacer ese viaje posiblemente en cuatro o cinco días, y después en menos. Entonces, esa es la conmoción, la conmoción. Es el momento también en el cual la tradición de Bucaramanga, ya le hemos descrito cómo era, la tradición entre los cristianos, entre los católicos, que el lugar donde asesinen a un cura queda maldito, y que inexorablemente tarde o temprano caerán sobre él las maldiciones. Y todo el mundo vivía a la espera de eso, con ese temor. Y un poco antes del medio siglo, habían aparecido unos días de terribles tempestades, de unas nubes que venían de la mesa de ritoque. Y la gente creyó que era el castigo y que la población iba a ser destruida. También apareció el cólera, y igual, no tenían remedio si fueron a pedir de urgencia la imagen del señor de los milagros a Girona. Puesto que de Girona era el asesinado Valenzuela, y de esa imagen estaba aprendado desde niño, se decía, esa atmósfera de temor, y le habían puesto hasta incluso fecha, que del medio siglo no pasaría. Pero todo el mundo está a la expectativa del castigo, y el castigo no llegó. Pero por esos días llegó algo interesante, pasó por aquí la expedición coreográfica. O la comisión coreográfica. Y entre ellas un cubano de nombre Manuel Ancisa, que se le tiene por el fundador de la sociología en Colombia, que nos dejó sus notas de viaje. Y algunas de Bucaramanga que hablaban de las mujeres que ejercían la profesión de tejer sombreros de Anacuma. Cuánto duraban, cuánto valían, cuánto hacían, en fin, eran ellas el alma de todos los hombres, solo se utilizaban para recolectar la palma, porque hasta el comercio, la venta, a los compradores que venían de Cúcuta, lo hacían ellos. Desde luego, nuestro poco comercio era con Cúcuta, hacia el Valle del Magdalena era algo cerrado, una selva impenetrable y sin sentido irse a llevarse en una desembocadora esperando que pasara una canoa o algo. Entonces, lo poco lo hacían en Mulas a Cúcuta y de ahí los comerciantes sacaban el producto a Maracaibo. Es decir, pertenecíamos al circuito comercial de Maracaibo. A la espera de ese castigo y que no sucede nada, pero un día sucede algo interesante. En la calle del comercio aparece un extranjero alto, poco fornido, rubio, de cuello grueso, lo describen, de ojos azules. Y que la gente vio en llamar inglés, porque aquí llamaban inglés a todo el que no hablara bien en castellano. Pero el recién llegado muy pronto disolvió esto. Dijo, se identificó, me llamo George Heinrich von Lenguerke, soy alemán y vine de Maracaibo a Cúcuta. Y he llegado acá a conocer. Sí, esa es su intención, seguramente tiene noticias. Los cuerpos consulares hablan de los lugares, de su importancia o de su poca importancia. Y aquí llega y se dedica a conocer todo, esto que viene en plan de negocio. Hay un antecedente de un viaje de tabaco que sacó un alemán, Seguizfundo Schloss. Y que tuvo un éxito grande en su venta en Alemania, la calidad del producto, tabaco en rama. Pero no sabemos más de él, murió, no volvió. Pero Lenguerke lo tenía, que tenía de conocimiento también lo que un compatriota de El Humboldt hablaba del viaje por el Magdalena, de las selvas, de la hidrografía, de todo. Y eso lo tenían los cuerpos consulares. Pero los informes en Bucaramanga poco se conocían. Así que él llega y empieza a reconocer lugares, empieza a conocer aquí la artesanía de los sombreros, los barrios, al barrio Piñita, a conocer cómo se hace. Va al socorro, encuentra una ciudad en decadencia, producto posiblemente de las guerras, pero también de que hay un elemento nuevo en el río Magdalena, así sea uno o dos barcos que van, pero introducen telas, producto de los telares industriales de Inglaterra, que van acorralando poco a poco a la industria de textiles del socorro. Han perdido el mercado del azúcar porque hay un novedoso elemento, la panela que han inventado en la provincia de Ocaña. Han perdido mercados del Bajo Magdalena. Eso, que era la ciudad milagro de la colonia, está en decadencia. San Juan Girón también. Bucaramanga es una cosa pequeñita, pero que llama la atención por su orden, el aseo de las calles, la vivacidad de la gente y sobre todo que no hay las rencillas que a él se le aparecen como comunes en San Juan Girón. Total, pero tiene que haber un elemento nuevo que pueda producir un cambio. Y esa es la idea del Inglaterra, que ha hecho los estudios teóricos, se ha mirado mapas, informes de todo. Se nutre de informaciones de distancia, de condiciones de navegación y por fin de aflorar la idea. El Socorro se queja, su gobernador se lo dice. El problema de nosotros es que no tenemos un camino propio del río Magdalena. Tenemos que sacar artículos por Bucaramanga, se nos encarece y ya no hemos vuelto ni a sacar. Pero el Inglaterra sabe de ese elemento, la importancia que quiere decir el vapor, pero que no hay suficientes vapores, pero ya están haciendo algún servicio regular, así sea cada 15 días. Y él sabe, porque ese cambio se está dando también en el área del lago de Maracaibo, que tarde y temprano a ese adelanto tiene que llegar acá. Se lo ha comunicado allá un compatriota de apellido Gilet, que es Naviero del lago y de Maracaibo. Y él viene aquí, reúne a la gente y se toma ese trabajo lento de convencerlos, de hacerles olvidar la tradición y decirles que si se cambia de circuito comercial, de si se pasa como puerto marítimo de Maracaibo a Barranquilla, que es un poblado incipiente, pero con toda la potencialidad, que Bucaramanga va a florecer y nadie volverá a sacar mercancías por la... Es más, él se ofrece a hacer la prueba. Y José Joaquín García en sus crónicas de Bucaramanga. Esto lo encontramos en los archivos, en los informes. Es un trabajo de muchos años, de décadas. Finalmente, él se ofrece y arriesga su capital e introduce las compras a gran escala, los anticipos grandes, que son los que conocían acá. Inicia las compras de tabaco en ramas y de sombreros y se le mide al sacarlo o por el río Sogamoso o por el río Lebrija. Los dos desembocan en el Magdalena y él confía en la navegación a vapor. Pero entre los dos ríos que comunican con el Magdalena hay uno por el cual tiene preferencia, la ruta de Lebrija. ¿Por qué? Porque esa vendrá a beneficiar directamente a Bucaramanga. Y él quiere librarse de todas esas desventajas que tiene la decadente ciudadana colonial. Sus rencillas, su familia, sus grupos de poder ya muy establecidos, sus tradiciones. Y ensaya con Bucaramanga. Y el primer almacén que se abre, que se conoce acá, es toda una novedad. El almacén de Lenguerque y Loren. Loren, en la calle Real, que con el tiempo sería la calle del comercio. Y es el anticipo de cómo los alemanes, él, Loren, su primo, y luego va a venir con él su hermano Emilio, y luego decenas y centenares de alemanes, son los que van a propiciar ese cambio. Cambio de circuito comercial. Maracaibo por Barranquilla. Desechan incluso la vida a Cartagena. Barranquilla sale por un caño a Sabanilla y eso ya está incluido en los itinerarios de los buques que vienen de Europa y Norteamérica. Y cambio de centro de acopio aquí, no San Juan, Girón, sino Bucaramanga. Eso es lo que propone él y esa es su fórmula. Y con eso tenemos que ver, explicarles, ese fenómeno que nos va a llevar al final del siglo y antes de hacer la tercera ciudad de Colombia. Sin eso no podemos explicarlo. El problema de Lenguerck era que lo habíamos puesto en otro sitio. Sobre él se escribe muy poco en Crónicas de Bucaramanga. Se da la descripción física y lo que dice él es que era muy buena persona y que fue el primero en establecer compras a gran escala. Pero esa historia la tomó un escritor, Pedro Gómez Valderrama, y escribió La Otra Raya del Tigre. Pero él le cambió el escenario, puso a Lenguerck solo a hacer caminos y a vivir en Zapatoca, donde murió, y en su hacienda, Montebello. Y se olvidó de que el centro de sus operaciones era esa humilde villa llamada Bucaramanga que él va a convertir en una ciudad pujante. Obvio, en asocio de los nativos que fecundaron su plan y demás alemanes que llegan aquí y de otros extranjeros. Lo sé, porque cuando escribí La Casa del Diablo, Armando Puyana le regaló un ejemplar al autor de La Otra Raya del Tigre, a Pedro Gómez Valderrama. Y él le comentó que cuando leyó mi libro, descansó y Armando le preguntó, ¿y por qué? Dijo, porque yo escribí una novela y la gente se lo tomó al pie de la letra. Cuando yo leí a Emilio, me di cuenta que no me había pelado mucho. Exactamente, fueron sus palabras. Gracias. 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 Gracias.